Aquí les traigo y les dejo Lo afirmo y lo ratifico Que esta canción la dedico Para mi viejo El que me alumbra el camino Y me da buenos consejos No hay cariño más genuino Que el de mi viejo Siempre recuerdo Cuando mi infancia De sus modales De su elegancia Como llenaba mi casa Con su presencia Su testamento Son las vivencias Que siempre guardo En el rincón Más protegido y sagrado Del corazón Cuando me miro En el espejo Yo veo su cara La de mi viejo Aquí les traigo y las dejo Lo afirmo y lo ratifico Que esta canción la dedico Para mi viejo El que me alumbra el camino El que me alumbra el camino Y me da buenos consejos No hay cariño más genuino Que el de mi viejo Vivo orgulloso Y agradecido Y agradecido Y agradecido Porque yo llevo su nombre Y su apellido Por ser sangre de su sangre Retrato de su retrato Llenar la horma De sus zapatos Ese es mi sueño Mi desafío Ser una estampa Del viejo mío Y con cada movimiento Soy el reflejo De mi gran héroe Mi viejo Aquí les traigo y las dejo Lo afirmo y lo ratifico Que esta canción la dedico Para mi viejo Para mi viejo El que me alumbra el camino Y me da buenos consejos No hay cariño más genuino Que el de mi viejo Aquí les traigo y las dejo Tú me diste la vida Y me enseñaste a querer Esa canción la dedico Me salaste las heridas Hoy te quiero agradecer Que me enseñaste el camino Y me llevaste de la mano Hoy cariño más genuino Que el de mi viejo Hoy les traigo y las dejo Lo afirmo y lo ratifico Esta canción la dedico Para mi viejo Que se escucha ese juego Hoy cariño más genuino Que me alumbra el camino Y me da buenos consejos Hoy cariño más genuino Que el de mi viejo Hoy les traigo y las dejo Lo afirmo y lo ratifico Esta canción la dedico Para mi viejo Que me alumbra el camino Que me da buenos consejos Hoy cariño más genuino Que el de mi viejo Ese es mi viejo Ese es mi viejo Ese es mi viejo